También me enteré, yo no me había, no sabía, no tenía noticias, porque el fin de semana, fíjate, Mario, tú lo debiste haber también conocido, Manuel Mejido falleció el fin de semana. Ah, cómo no. Claro que sí, pues yo estuve aquí, ¿no? Por el programa. Sí, era un reporterazo. ¿Pasó? ¿Pasó por aquí? Adela me hace cara de... Ay, no, es que no lo recuerdo, no recuerdo que haya estado aquí. Sí, 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 pasó. Pasó un tiempo, Manuel Mejido. Era un reporterazo, Manuel Mejido. Su anécdota más conocida es durante el golpe a Pinochet, él estaba. Estaba en Chile. Y estando ahí, se encerraron en la embajada mexicana para protegerse. En el sótano encontró un télex perdido, olvidado, conectado a Argentina. Y le contestaron, logró que le contestaran y les pidió que mantuvieran esa línea abierta. Y por ahí se comunicaba. Transmitía todo a Argentina y de Argentina salía para México. Y de México salía para el mundo. Se tomaban sus reportajes. Creo que tiene varios libros. Con la máquina al hombro. Hay uno que se llama. Pero sus reportajes ahí están porque se tomaron todo lo que él veía como corresponsal. Manuel Mejido, nacido en Tierra Blanca, Veracruz, el 8 de diciembre de 1932. Estrella de Excélsior. Sí. Seguía colaborando en el Sol de México durante mucho tiempo estuvo. Todavía la semana pasada estaban sus colaboraciones ahí. Seguía participando. Se inició como cronista taurino en el semanario dominical Claridades. Estuvo como jefe de información en Ruedo de México y revista de revistas donde fue jefe de información. Trabajó en la revista francesa París Match. Numerosos reportajes sobre el país corresponsal de guerra en Argelia, Vietnam, el Medio Oriente. Reseñó el golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile. Subdirector del Universal y del Universal Gráfico. Donde tenía sus columnas Alto Poder y Universo Político. Participó en programas de televisión como charlas de café y de cara al público. Desde 1996 llevó su columna Alto Poder a las páginas del Sol de México. Su última colaboración fue la del viernes, precisamente, titulada AMLO. Falló al invitar a Díaz Canel. Como reportero nunca creí en la suerte sino en el trabajo, la dedicación, perseverancia y la imaginación para obtener las noticias o salir airoso en guerras y conflictos armados. Sin embargo, insisto, que reportero sin suerte solo llega a portero. A lo largo de mi carrera de casi 65 años de actividad, puede decirse que fui un hombre de suerte a la inversa, porque mientras un golpe de estado, una guerra o un atentado contra el común de las personas es una situación catastrófica, de desgracia, de mala suerte, en estos acontecimientos encontré mis mejores noticias y reportajes que durante muchos años fueron característicos de mi estilo. Manuel Mejido, que falleció el viernes, dice la información en la noche, que viajó a todo el mundo con su máquina, dona. Sí, un hombre que va a dejar cuello en el periodismo. Fíjate que yo tampoco lo recuerdo en el programa, no sé si yo estaba en esa época, pero desde luego su trabajo ahí está. Un hombre audaz además y que tuvo el temple, hablando de fortalezas, de transmitir en un momento de crisis. Y como esas muchas otras aventuras, yo lo veo como aventuras de parte de él. Desafortunadamente, no sé si fue por edad, no sé si fue el COVID, pero hablaban de fortalezas. El viernes todavía tuvo tiempo de publicar. Eso te habla de fortaleza, de carácter, de entrega, de amor por lo que está haciendo. Pues descansa en paz y repito, ahí queda su trabajo. No solo para mantener viva la memoria, sino como parte de enseñanza para muchos que aspiran a estar dentro de un periódico y vibrar esa emoción. Alejandro. Pero además, ¿sabes qué me parece muy interesante? Eso que murió, digamos, hasta el último momento trabajando. En la máquina. Yo creo que eso, exactamente, creo que ese es uno de los grandes privilegios que pudiera tener o un escritor o un periodista o un columnista que te quedes ahí, exactamente en la máquina. El que quieras, mi hermano, así seas carpintero, que puedas hacer tu labor hasta el último día. En la línea de fuego. Mejido decía que con las nuevas tecnologías, los jóvenes reporteros se dedican a copiar datos que no siempre son ciertos. Y lo peor, no transmiten nada. Así tenemos notas que no provocan sentimientos de alegría, tristeza, dolor o no llevan al asombro. Era un maestrazo del periodismo Manuel Mejido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!